Hoy la Intendenta de Avetina Romero recorriendo San Luis, abriendo un nuevo espacio para los chicos, nuevas plazas equipadas, Intendenta, acompañada por supuesto del equipo municipal y vecinos. ¿Qué significa abrir un nuevo espacio para los niños y las familias? Bueno, una alegría enorme estar acá en San Luis. Estamos a dos días de terminar nuestra gestión y seguimos cumpliendo. Y cumplir con San Luis fue importante y una meta muy clara en mi gobierno. Una parte de la ciudad que siempre se sintió abandonada, olvidada. No solo hemos invertido en lo que es el ingreso de San Luis, lo que es el cordón cuneta, la avenida, las paradas de colectivo, el semáforo, sino poder terminar acá, con una plaza que es hermosa. Es casi toda una manzana que estaba abandonada y que hoy tiene juegos hermosos, tiene área de deporte. Es cumplir con las familias. La verdad que orgullosa del trabajo que hicimos en San Luis, sé que cada vecina esperaba esto. Un municipio presente, lo hicimos desde la delegación, lo hicimos atendiendo permanentemente y trayendo servicios. Pero qué mejor que terminar mostrando la inversión que se hizo en San Luis. Mariana, ¿alguno de los detalles de lo que se hizo acá y qué es lo que se está dejando para la comunidad? Sí, seguro. Mira, es una plaza que tiene toda la caminería nueva, tanto perimetral como central. Tiene juegos nuevos de altísima calidad, como el que están viendo aquí. Hemos recuperado también los juegos anteriores que tenía la plaza. Estamos terminando el playón deportivo, que va a estar totalmente cercado. Y algo muy importante, recuperamos la cancha de fútbol, donde vienen más de 100 chicos a jugar al fútbol de distintas categorías y que han formado su propio equipo acá del barrio de San Luis Gonzaga. Muy bien, ha destacado la intendenta el objetivo de formar comunidad en cada uno de los barrios, en este caso en San Luis. Para usted como vecina, ¿qué significa? Para mí es una obra muy importante, digamos, como vecina, porque nosotros San Luis lo teníamos abandonado hace más de 38 años, en el cual yo vivo acá. Esta plaza era una juntadera de todo. No podía disfrutarlo en familia. Hoy por hoy los niños juegan, como decía la licenciada, son más de 100 niños que tienen la escuelita de fútbol. En San Luis Gonzaga tenemos la escuela de básquet, tenemos la escuela de vole y también hay gente que está por hacer patinaje ahora y los adultos mayores aprovechan la caminaría de noche. Mira, la intendenta cerrando de alguna manera la gestión, recorriendo obras, las obras que ha prometido y que les ha cumplido. Sí, es hermoso cerrarlo acá en los barrios, que ha sido nuestro lema, nuestra impronta a la hora de los barrios. Hemos transformado la realidad invirtiendo, estando presente con obras que eran esperadas. Son más de 45 refacciones nuevas que se hicieron en plazas que están totalmente abandonadas y más de 90 plazas nuevas durante toda mi gestión. Para mí, las familias, los niños, los jóvenes, no solo ha sido un tema del discurso, no solo fueron parte de mi gobierno los jóvenes, sino sobre todo fue invertir y destinar recursos en los barrios para recuperar y generar estos espacios que realmente cambian totalmente un barrio. Porque tener un lugar abandonado, oscuro, inseguro, o tener una plaza como esta es un cambio radical para bien. Así que gracias a todos los vecinos de San Luis, gracias a todos los barrios de estos más de 90 puntos nuevos de plazas que hicimos en la ciudad, lo logramos, cumplimos, cumplimos con ustedes como familia y fue un honor trabajar para todos los saldeños. Gracias. 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 Gracias.